Una alegría enorme, no nos esperábamos de esto. El último número que nos faltaba era el 31 y bueno, y salió. ¿Cómo llega seguramente algún deportista, algún hijo, un sobrino? Claro, yo lo compré en la subcomisión infantil de fútbol, tengo a mi nene de 12 años que juega en el Depor, así que lo compramos y bueno, vinimos. Bien, ¿en qué momento te avisaron? ¿Cómo recibiste ese aviso? No, nosotros estábamos acá, estábamos acá en el club presenciando y bueno, fue un momento muy lindo, muy emotivo, porque estábamos con mi mamá, mis papás, así que llorábamos, nos abrazábamos, no, no, muy lindo. ¿Qué vas a hacer con el dinero? ¿Se puede saber? ¿Tenés pensado algo? Eh, no, todavía no, no, realmente no pensamos todavía, porque no caemos todavía, así que no, no, no sé cómo me pensé todavía. Bueno, seguramente alguna cena con los papis. Ah, sí, 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 seguramente eso sí. ¿Vas a seguir jugando? ¿Vas a seguir apoyando a la institución? Ah, sí, 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 lo vamos a seguir comprando, sí, sí, por supuesto, como siempre, como siempre lo compramos. ¿Algún otro tipo de juego hacés o fue solamente un beneficio que elegiste hacer con el club? No, no, es el único beneficio que hacemos. O sea, es un bingo que se hace todos los años y desde que se hace lo compramos siempre, porque mi nene hace fútbol desde los cuatro años, así que lo venimos comprando siempre y bueno, es la primera vez. Es la primera vez de tantos años que compramos el bingo. Bueno, no somos de jugar a otra cosa ni nada, así que... Bien, no soy de jugar a la quinela, no, nada de eso. No, 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 nada de eso, nada de eso, no, porque no sé, no sé, no sé. Bien, bien, bien. Solange, bueno, seguramente esto te cambiará un poquito, ¿no? No nos dijiste qué va a ser, pero seguramente algún arrelito de casa. Sí, sí, seguro que sí, seguro que sí. Algo vamos a hacer. Bien, bueno Solange, recordanos cómo empezaba tu número, cómo terminaba, porque un millón de pesos, tu primer premio, los que te están viendo van a querer jugarlo. Sí, sí. El número que empezaba no me acuerdo, pero el último fue el 31, o sea, fue el 66 y el 31. Me quedaban esos dos y los dos salieron uno atrás del otro. Así que, una alegría, total. Bueno, seguramente los que están viendo, los que están escuchando van a querer jugar ese número. Gracias Solange por tu palabra. No, por favor, gracias a ustedes.